Eso que llaman amor Nadie puedo querer, con nadie puedo yo estar, no más contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Y a muchas bocas besé, pero también comprobé, que no es lo mismo Porque también descubrí, que es tan difícil vivir, sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo Quiero sentirte otra vez, como la última vez, no más contigo